Hola que tal amigos, reciban un cordial saludo de tu amigo Mr. Willy, directamente desde la 91.9 Radio Impacto 2 New York, estamos acá con la visita de la gira 2014 de los Búfalos. Bienvenidos, compañeros. Mi nombre también es DJ Cholo, estamos aquí ahora mismo en la 91.9 Radio Impacto 2 de los New York. Muchachos, bienvenidos a los Búfalos en New York de 2014.